Hola amigos de YouTube, en este vídeo te voy a enseñar cómo centrar una capa o cualquier elemento utilizando HTML y CSS. Vamos a comenzar. Tengo aquí una carpeta llamada sender-dip y solamente un documento index.html, el cual está totalmente vacío. Voy a crear la estructura básica con el símbolo de admiración de cierre y la tecla tab y aquí vamos a especificar lo siguiente. Dentro de body voy a tener una simple capa con el identificador element. Vamos a dentro de head, dentro de la cabeza, vamos a poner aquí los estilos que voy a estar manejando. Esta no es obviamente la mejor forma de manejar estilos CSS, pero lo voy a tener aquí para mantener todo el código en una pantalla y aprendas cómo centrar un elemento utilizando HTML y CSS. Además voy a estar utilizando la herramienta Go Live, aquí el servidor en vivo que me da Visual Studio Code. Vamos a abrir Go Live y tengo aquí el navegador abierto con mi página que está corriendo en localhost puerto 5500 index.html. Así que aquí voy a hacer los cambios y los voy a ver reflejados. Vamos a comenzar indicando que al elemento con este identificador, bueno, element, vamos a ponerle un color de fondo, quizá de aquamarine y vamos a ponerle una altura de 300 píxeles. Vamos a ir grabando y ver que el elemento aparece aquí en la parte de la derecha y le vamos a poner un ancho también de 300 píxeles para poder ver un cuadrado, el cual se ubica de esta manera. Pero podemos ver también que aquí por un tema del margen y el padding por defecto que viene, tenemos un espacio tanto en la parte superior como en la parte de la izquierda. Eso lo puedo quitar si es que aplico aquí el siguiente estilo. A todos los elementos, es decir, a todo mi documento, le voy a aplicar aquí un margin de cero y un padding también de cero. Voy a grabar y voy a ver que se quitan los márgenes, tanto en la parte superior como en la parte de la izquierda. Lo siguiente es estilizar el body, el cuerpo, como tal de mi documento html. Recordemos que dip, este dip, está dentro de body, de la etiqueta body de mi página. Así que aquí lo más fácil es utilizar flexbox. Ya tengo un vídeo en el cual te explico detalladamente css grid y flexbox. Te lo dejo por aquí en la parte superior para que lo puedas revisar. Pero aquí directamente lo vamos a utilizar. Display flex, vamos a ponerle aquí. No vemos ningún cambio por ahora, pero lo siguiente que vamos a poner es justify content, justificar contenido y lo vamos a centrar. Al momento de grabar vemos que el elemento ya se centró en el eje x, digamos que a nivel horizontal. Y la siguiente propiedad sería align items, alinear elementos. Yo lo pongo aquí, las propiedades en orden alfabético como puedes ver, pero podrías ponerle en el orden que tú prefieras. No hay ningún problema. Pero el valor que debe tener aquí align items es center nuevamente. Pero al momento de grabar veo que el elemento no se ha centrado. Debería aparecer por aquí más o menos. Y lo que me falta es ponerle una altura mínima a mi documento. Así que voy a utilizar aquí la propiedad min height, altura mínima, y voy a darle 100 vh. Es decir, la altura completa del documento, de la pantalla. Y vemos que al grabar el elemento ya se centró correctamente. Tanto en el eje vertical, como en el eje horizontal. Lo puedo ver centrado correctamente. Hay una propiedad adicional que viene por defecto y la cual no he asignado, pero es flex direction. Es decir, la dirección de flexbox para este documento en general, para este body, mejor dicho. Y por defecto está como column. No lo he especificado, ya que viene por defecto, así que lo puedo borrar. Simplemente te quería demostrar eso. Y de esta manera has aprendido a centrar un elemento utilizando HTML y CSS puro. Espero que te haya gustado este video, este tutorial bastante puntual, pero preciso, ya que me lo han pedido en más de un comentario a lo largo de todos mis videos. Cualquier duda, comentario o sugerencia, puedes hacerlo en la caja de comentarios debajo. Espero que me regales tu like, te suscribas y compartas este video con tus amigos. Gracias. Si te ha gustado este video dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.